rita de la agencia colorado el 32 es el talismán de los ganadores de todos los aciertos rita y yo creería que sí la verdad modestia aparte creería que sí porque ya desde que yo estoy trabajando vendí dos kini ganadores uno de 55 millones y otro de 132 mil pesos estos dos los vinieron a buscar y vinieron a notificarse de haber sido ganadores porque hubo un caso que no fue en el partido de la costa de alguien que dejó el premio no si era el del 55 millones fue del fin de semana largos del fin de semana del año pasado de octubre el cliente hizo la jugada el sábado a las 5 de la tarde el lunes vino sabíamos que el premio era de esta agencia empezamos a preguntar a todos los que habían jugado kini y esta persona dijo creo no sé que se yo fue a buscar el ticket y cuando lo revalidamos en la máquina casi se nos desmayó acá el señor es de florencio varela revalidó el tique y lo fue a cobrar a la plata bueno y además hay algo súper novedoso que ocurre por lo menos en esta agencia que es cuando vos pasas felicitaciones al ganador de estas son las quinielas de todos los días no esos premios que vos ves ahí son quinielas de todos los días sea mucho o poco primero se le pregunta al cliente si quiere porque hay gente que no quiere que sepan la plata que ganan pero por lo general la gente tiene buena onda y si ponemos se ganaron 167 mil pesos se ganaron 300 mil pesos pero esos son de quinielas de todos los días y somos radio noticias y y y y y